Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, estamos en el Tour de Francia con el Lampre Mérida en la etapa cuarta del 8 de julio y está el viento fuerte, 161 kilómetros de una etapa básicamente llana y bueno pues ahí estamos, con Rui Costa como protagonista un poquito del Tour junto con Marcel Kittel en la realidad está siendo Kittel y Nibali, pues aquí está siendo Rui Costa y Kittel y bueno pues le damos a siguiente, ahí empezamos el tema y bueno pues ahí veis un poquito la energía de aquí de mis amigos está la cosa complicadita, yo creo que bueno ahora por empezar voy a empezar con Niemieck por ejemplo y ahora en el habituallamiento yo creo que es un buen día para dar gel energético de café a todo el mundo y recuperar porque podría apostar por dar algo así pero claro de esto se va a aprovechar gente como Ferrari o Modolo y poco más o algún escapa que pueda meter pero el resto no y prefiero que se beneficie el amigo Rui Costa, Ulissi, Horner y esta gente que bueno la tengo un poco para cuando la carrera se ponga interesante a la hora de las diferencias aunque no sé muy bien donde voy a llegar con Rui Costa porque la última semana es muy dura con un perfil bueno de alta montaña donde yo creo que él no va a aguantar el ritmo de la gente como Front, Contador, Purito o Nibali pero bueno de momento pues vamos a ver que podemos hacer se va a dar aquí comienzo ya a la cuarta etapa ahí está hemos cogido a Niemieck no bueno pues vamos a decirle aquí a voy a abrir el pinganillo vamos a decirle aquí a alguien 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 como pues sin ir más lejos como Pochato que le tenemos ya quemado que siga los ataques vale de cara a que ahora pues va a haber ataques y vamos a luchar por la fuga del día no a ver si podemos meter a Pochato o a Ferrari o a Niemieck a uno de los tres en la escapada del día a Modolo lo dejaremos para el sprint que será complicado llevárnoslo porque entre Cavendish Kittel y compañía la cosa va a ser bastante peligrosa aquí veis como tira la gente al inicio de las etapas es muy difícil formar la escapada del día la verdad es que bueno está bien yo no es una cosa que me moleste he visto etapas así en la realidad bastante fuerte a veces ha pasado esto he visto etapas donde se han podido tirar 40-50 kilómetros pues tirando como auténticos jabatos de etapas que luego tenían 200 kilómetros de longitud ahí veis a Galopén que es el líder del loto de la clasificación vamos a ver las diferencias bueno Pochato que está intentándolo el chaval y quiero ver ahí veis la general con Galopén Rui Costa con 4 segundos, Sabanel Betancourt y Valverde ocupando las 5 primeras posiciones en la montaña Pochato que bueno pues está aquí líder con el Mayotte y tal pero bueno es un poco circunstancial en los jóvenes está Betancourt primero ya con bastante bueno pues con bastante creas que no le saca un minuto aquí a Tkowski que con él se tendrá que pelear y a ver si con Thibaut Pinot y con nuestro Diego Ulissi también se tiene que que bueno que que también tiene que luchar este Mayotte y el del sprint que evidentemente es para Marcel Kittel que con dos victorias y luego se meten los sprints intermedios pues la verdad es que va bastante sobrado el chaval y bueno pues yo voy a dejar aquí esta primera parte del vídeo ya he dicho en algún comentario que las etapas más relevantes con a priori el perfil más atractivo de cara a la montaña de diferencias y tal etapas reinas y estas y estas cositas pues las echaré íntegras pero bueno etapas así llanas y que no vayan a tener mucha trascendencia para la general ni tampoco para el espectáculo visual no pues pues iré recortándolas y resumiendo las ahí veis al equipo Omega Pharma tirando la escapada del día que no se forma ahora me tendré que poner aquí en serio a ver si metemos a alguien en la escapada nos vemos ahora bueno pues a falta de 95 kilómetros para la línea de meta veis que hay unos escapados vamos a ver aquí la situación de carrera Perisson David Miller y The Boulder en cabeza con casi seis minutos de distancia no hemos podido meter a nadie en la escapada del día ha sido bastante pues imposible no y además pues vemos que a un poco no porque cuando lo intentas con un corredor con otro y no había manera no ya escapados esos esos tres he tirado ahí con postrato y no me han dejado no me han dejado irme he entendido entonces que si no si iba a ser tan difícil pues lo mejor iba a ser no no meterme en la escapada del día que tampoco imagino que fuésemos a ganar de meternos con pero bueno es una situación de carrera que me interesa no meter a gente meter a gente mía de mi equipo ahí no me cuesta trabajo siempre lo he hecho así además en este videojuego prácticamente por tanto no me cuesta trabajo hacerlo pero bueno si no quieren que me escape y tal pues no lo haré bueno el caso es que he retomado ya aquí porque empieza aquí el sprint intermedio y ya sabéis que con modulo nos metemos en todas las batallitas en todos los sprint que haya vamos a estar ahí metiendo la cabeza por lo que pueda pasar ahí está bueno pues aquí están tirando gian omega y loto no los tres equipos siempre en discordia y bueno pues quedan seis kilómetros estoy un poco yo aquí delante de más no podría coger la rueda aquí de a ver a ver a ver es una rueda de éstas es buena no pero aquí a domolín oa renshaw la verdad es que prefiero cogerle la rueda a un giant oa oa omega que a loto pero bueno la verdad es que creí pero aquí en él en el videojuego está está sprintando mejor que en la realidad pero bueno vamos a ver pues cuatro kilómetros y aquí pongo ya el plato grande vamos a ver qué puede hacer modulo en este sprint intermedio ahí está renshaw dándolo todo ahí está un corredor de cada equipo un omega un giant un loto y luego ya el lampre de modulo que está aquí el de pichichi un poco delante de más porque ahora me pasarán pero no queremos que me pasen vamos a ver vamos a ver aquí renshaw que para dos kilómetros pica un poquito para arriba este falso ya no vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuando tiramos aquí el sprint vamos a ver vamos a mirar para atrás yo creo que ellos ya están vale venga modulo dale uff se han adelantado un poco ahí cerramos a christophe vamos a ver matthew gosh no es mal sprint este de modulo fíjate que vamos a pasar terceros yo creo terceros terceros cuartos por el sprint del grupo del pelotón séptimos en total porque hay tres corredores delante pues si me ha pasado quién ha sido ese el peter sagan creo que ha sido no ha pasado quítel greipel kristoff y sagan y me llama la atención que no esté cabendis cabendis nos ha metido en el sprint y cabendis está en el videojuego no está en casa lesionado cabendis pues sí ahí está pues ha quedado detrás incluso de matthew gosh del corredor del corredor del orica green age y bueno pues a 80 kilómetros de meta con el viento fuerte eso sí hay que estar pendiente ahora en la simulación pues vamos a dejar esta segunda parte cita del vídeo nos iremos ahora a tranquilamente a habituallar a los corredores a afrontar esas cotas que hay de cuarta categoría que no tendrán pues nada de trascendencia en la carrera ya veis que los escapados no tienen mucha diferencia y esto huele a batalla en el sprint entre quite el cabendis y modolo por ejemplo no claro que sí bueno pues a 25 para meta y con los escapados a 130 solo del grupo grande del pelotón pues veis como voy a habituallar a todos ya he habituallado a niemiec el segundo habituallamiento y ahora le doy ya el último eso es a todos vamos a cambiar ahora mismo ya de ciclista vamos a coger a nuestro siempre querido modo lo vamos a por él donde estás aquí vale pues venga modo lo que vamos aquí a trincar ahí está sonriente siempre él y bueno pues hay que organizar el sprint no se va a llegar al sprint tienen fíjate 117 y bajando la diferencia cuando quedan 20 kilómetros a meta los va a atrapar el grupo gigantón ahí está entre pues ya sabéis loto omega y gian pues tirando a tren toda la carrera cuando quieren pues te cogen y ya está yo la verdad es que no sé si aquí va a llegar algún día una escapada no desde luego en este tipo de perfil pues no parece etapa llana etapa que yo creo que va a terminar al sprint bueno quiero organizar yo esto de la llegada masiva y creo que voy a coger a pochato y a ferrari y les voy a decir qué que lancen el sprint el tema es que esto hay que hacerlo yo creo que cuando queden dos kilómetros así a meta ni antes ni después creo que pueden aguantar haciéndolo así bueno voy a coger a ser para ahora mismo voy a cogerle a él para ver si hay alguien como niemie por ejemplo que pueda proteger a modoro un ratito aunque sea pues seis kilómetros hasta el 10 o así nosotros cogemos a ser para efectivamente que bueno no va ni pincha ni corta en esta etapa y que protejan aquí a modolo un poquito para darle aquí buena energía y protección y bueno pues vamos a ver qué pasa no están a 52 segundos los escapados vamos a ver la situación ya sabéis los escapa los escapados stick de boulder david millar perisión que no sé cómo se llama de nombre de pila pues no lo sé cómo se llama y ya está no pues a 50 kilómetros ahí anda la cosa y veis que pasa josé joaquín rojas pasa también venati pasa gente rápida aquí también van der broek que quiere estar cerca jürgen van der broek de sus compañeros también pasa peter sagan bueno ya empiezan a pasar la gente fuerte espero que no haya cortes con lo del viento fuerte y que no haya cortes y que no haya diferencia entre la gente importante de haberlas pues espero que rui costa que ahí le veis delante mía los pase pues sin problemas que no se quede cortado ahí veis a marcel quiten con el mayor verde que es el máximo aspirante a ganar esta etapa también hoy y con esta ya serían tres o sea que a ver si modelo o caben diso gray pel a ver si alguien le puede hacer un poquito de sombra bueno estamos ya a 10 kilómetros por tanto ahora ya sí que sí voy a coger a modo lo que no sé si le están cubriendo encima en niemieck no le estaba cubriendo tócate la nariz sabes y hoy estás muy atrás modulo no molas nada y no mola nada que estés aquí no mola nada que estés aquí vamos para adelante macho vamos para adelante encima esto que pica un poquito así bueno no ahora está esto es una recta normal ahí está vale pues vamos a ver la llegada que ya se está aquí planteando ahora hemos recortado bastante aquí hemos cogido mejor posición ahí van a coger a los escapados no hay veis que los van a coger tranquilamente cuando todavía quedan siete kilómetros no le van a dar ni un poquito de emoción aquí cuando vamos a llegar a la ciudad de lille no se va a disputar aquí el final de etapa en lille bueno equipo de ciudad donde jugaba aquí en casa no el jugador de actualmente del chelsea bueno en fin aquí mezclando un poco conceptos estoy un poco atrás modulo no me mola nada y quedan cinco kilómetros ahora vamos a decirle a nuestros amigos que no sé dónde andarán el pochato mira posado aquí pues tienes que subir tío y ferrari que estará aquí arriba vale aquí he subido bastante quedan cuatro kilómetros están tirando como auténticas liebres aquí algunos hombres que encima ya no están ni ni bien colocados gente como el omega está ahí sí tirando el loto en cabeza ahora hacen un tren aquí la gente de omega y vemos acá vendís parece que paran un poquito esto me va a venir bien esto me va a venir bien veo bien situado a cún ego demasiado bien ahora quedan dos segundos vamos a decirle a ferrari y aposato y aposato no a serpa vale que lancen el sprint le vamos a decir ya lanzar el sprint efectivamente aquí ponemos el el plato grande no sé si están lanzando el sprint o no nosotros sí que nos tiramos aquí el sprint de todas todas nos ha pillado un poquito retrasado vamos modulo vamos modulo nos ha pillado súper retrasado el ritmo es altísimo se quema modulo y bueno vamos a pasar como siempre vamos a pasar un décimos creo no sé quién ha ganado la etapa nos ha pillado muy desprevenido este sprint un décimo con modulo bueno pues ha ganado de mare de mare el francés le ha arrebatado la victoria a marcel kitel también las ha ganado más jugó si no me ha dado tiempo a ver más conservamos el mayor de puntos rojos aquí en esta cuarta etapa para philippe pochato se me ha venido muy encima el el sprint me ha pillado totalmente de un poco desprevenido había que estar más adelante pero sinceramente creo que si llega a estar adelante estoy más vendido como dolo porque no he tenido tampoco no he tenido mucha 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 energía no ahí habéis visto una partida guardada que tengo porque estuve ahí viendo etapas en lugar de hacer el reconocimiento estaba ahí viendo qué etapas me vienen bien y qué y qué etapas no con con hecho como un reconocimiento pero bueno con una partida no para rui costa y ya veremos eso es un va a ser un poquito de trampa pero no mucha la buena es esta la buena es esta pero hay elegido algunas etapas para ir conociendo un poco aunque la verdad es que he reconocido dos etapas y poco más bueno pues ahí veis modo lo que ha hecho un décimo rui costa que ha pasado décimo quinto increíble y bueno luego aquí con ego posato y ferrari que les ha pillado atrás decimo octavos y décimo novenos unísimo ulis y vigésimo cuarto y luego horner pues aquí atrás la verdad es que bueno así un sprint donde iba la gente muy entera tanto bueno pues la gente la gente cabecera no bueno ahí se ha metido todo el mundo ahí fíjate hasta josé joaquín rojas ha quedado décimo compras y delante pues todas las todas las espadas no de los spring huso venati farral greipel cavendish matthew goss sagan kitel y el ganador no de mare que bueno que ha ganado pues ante toda sorpresa no podríamos decir bueno vamos a ver cómo está la general sigue siendo para galopén el mayor líder eso es esto no ha cambiado nada hemos entrado todos a cero segundos posato que sigue con el del punto rojos kit el que sigue en prime en primera posición con el de la regularidad con seguido de greipel cavendish de mar christoph y modo lo que está séptimo empatado con christoph pues estamos quintos no con modulo pero muy lejos claro nos saca 100 puntos más el kit el se habría que pues no sé la verdad es que habría que meterle en etapas de montaña un poco a modulo y encima es que no tiene nada en montaña habría que bueno buscar emboscadas o escapadas o algo para intentar luchar por este mayor que va a ser muy complicado betancourt que sigue líder de los jóvenes ahí está por equipos estamos terceros bueno pues pues sí sí terceros a 141 nos sacan bueno bueno pues sí yo creía que estábamos un poco un poco mejor y la combatividad que parece que es para lancaster de orica marcato bened boy y por chato que ha estado 147 kilómetros escapado pero bueno lancaster de orica hasta casi 300 no este es el dinero que hemos cogido en la tapa 1690 euros un sueldo no que no está mal como sueldo tampoco está mal eso y total acumulado pues 22.000 casi 23.000 euros pues bueno nos veremos en la etapa quinta ahí está veis el perfil pues nada más de lo mismo una etapa cortita entre y press y aremberg port duinol pues no sé del norte de francia esto estaba pues lindando con bélgica no y bueno pues viento flojo ya no ya nada más no poder parece que pica para arriba esto igual si hago el reconocimiento no estoy viendo que el perfil parece una cuesta no vamos a ver qué dice los corredores tendrán que atravesar nueve sectores de empedrado algo poco habitual en el tour a vale 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 esta es la etapa del pavé seguro que los especialistas en clásicas prueban suerte porque la etapa parece hecha a su medida a vale 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 no 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 pues esta es la etapa guapa es la etapa del pavé la etapa quinta está así que va a estar interesante me parece a mí que eso de reconocimiento lo voy a usar un poquito para ver esos últimos sectores y vamos a ver aquí que puede hacer gente como rui costa que no es tampoco su su terreno el pavé pero si el estilo clásica no entonces a ver si con rui costa aquí podemos coger tiempo no sobre gente más escaladora que nosotros espero que os haya gustado este cuarto vídeo nos vemos enseguida en el quinto porque voy a estar con esta serie a tope me despido adiós chao chao aquí a la la